Ahí están preparando el momento de vibración para seguir enterrando este panel. Con el cual van a completar el punto de mayor fricción en el caso de una subida. Está acelerando. En este caso avanzaron unos cuantos centímetros. Me comentaba el capataz que van enterrando el panel un metro, metro y medio y vuelven a soldar. En este momento están enterrando dos mitades al mismo tiempo. De modo que las tienen que ir soldando en cada tramo posible. Así que entierran un poco, paran, sueldan y vuelven a enterrar. Ahí está dando la orden del capataz. Debo volver a seguir. Por momentos se puede sentir en el piso la vibración de estas máquinas. Van haciendo ajustes todo el tiempo. Y así, tramo a tramo, van siguiendo una guía que ellos mismos ponen para mantenerla vertical. Es un sistema que lleva bastante tiempo, pero que es muy fuerte. Ahí vemos al soldador que se apresta a darle otro punto. Y al capataz dando las instrucciones. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, cubriendo las reparaciones y ampliación de la base del que aquí conocemos como Puente Negro. Un antiguo puente de ferrocarril, actualmente en manos de la NSA. Especial para NuevaRegión.com